Estamos por estos recorridos y lo tengo en línea a Jorge Arroyo, el intendente de Larañado. ¿Cómo te va, Jorge? Buenas noches. Gustavo te saluda. Hola, Gustavo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien. Estamos ya terminando, ¿no?, este acto lesionario y quería tener lo que sucedió allí en Larañado en una tarde que seguramente, o una jornada, mejor dicho, fue una fiesta de la democracia, ¿no es cierto, Jorge? Sí, exactamente. Gracias a Dios todo ocurrió con absoluta tranquilidad y tuvimos un porcentaje del 68,34% de votantes y, bueno, hacemos por Córdoba, obtuvo 826 para senadores y 831 para diputados. Bien. El Frente de Todos, 78 para senadores y 79 para diputados. Bien. Y juntos por el cambio, la lista de Negri obtuvo 158 para senadores y 153 para diputados. Bien. Y juez de Lóredo, 224 para senadores y 228 para diputados. Bien. Senadores 224 y 228 para diputados. Bien. Así que primera fuerza allí, hacemos por Córdoba, segunda juez, tercera Negri y cuarta Caserio, o Frente de Todos, ¿verdad? Exacto. Bien, bien. No hubo ningún inconveniente, se llevó de la mejor manera, ¿no?, esta fiesta de la democracia que es, por lo tanto, es la primera en este tema de la pandemia, ¿no? Sí, 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 todo bien, todo muy tranquilo. Bueno, estuvo la gente de Gendarmería que tenía un operativo, se encargaban de la parte sanitaria. Bueno, estuvieron diagramando con el ingreso de la gente, todo, ¿no?, pero todo muy bien, gracias a Dios, todo tranquilo. Perfecto. Bueno, conforme entonces con la obtención de los votos, ¿no?, allí en la Ucredad del Arañado, bueno, ustedes seguramente, ¿no?, con todo lo que sucedió, ¿no? Sí, la verdad, muy conforme con la respuesta de la gente, bueno, tratando de que la gente acompañe a las candidatas del gobernador de la provincia y, bueno, la verdad que muy satisfecho con el acompañamiento que tuvimos en la jornada de hoy. Bueno, Jorge, te agradezco, en una jornada larga seguramente uno ya a esta hora, ¿viste?, está como queriendo despedirse un poco de este día y, bueno, a seguir trabajando para lo que se viene, que ya en poco más de 60 días, aproximadamente 60 días, tendremos la próxima elección, ¿no? Seguramente sí, seguir trabajando para la próxima elección, pero fundamentalmente seguir con la gestión, tratando de ejecutar obras y conseguir cosas en beneficio de nuestro vecino. Así es, así ya sabemos que, bueno, que ustedes trabajan muchísimo en pos del mejoramiento de la población y conseguir obras y esto es un espaldarazo seguramente a tu gestión, que, bueno, es bastante extente, se hace un tiempo largo a esta parte, ¿no, Jorge? Esperemos que sí, siempre tratamos de que, de respaldar al gobernador y que, en consecuencia, nos acompañe con obras para nuestra localidad, debo destacar también que hemos recibido fondos del gobierno nacional con el programa argentinase, bueno, creo que la forma va a ser trabajar juntos municipios, provincia y nación para lograr cosas para cada uno de los vecinos de nuestra localidad y creo que creo que de cada localidad de la provincia y del país. Así es. Jorge, gracias por este contacto, un abrazo y nos estamos viendo en cualquier momento. Muchas gracias a vos, hasta luego.